Buenas noches, disculpe, en la casa de José Luis, atrás de esta, gracias. Buenas noches, disculpe, en la casa de José Luis, atrás de esta, gracias. Buenas noches, disculpe, en la casa de José Luis, atrás de esta, gracias. Mi nombre es José Luis García García, tengo 30 años, pues mi verdadero pueblo se llama el Terrero, Terrero San Miguel Tlacamama, pero radico aquí en la Catalina, su humilde pueblo cuando gusten, aquí está, tienen su humilde casa. Aquí está su amigo José Luis García, mejor conocido como el Indio de la Catalina. Indio de la Catalina es porque, bueno, a mi raza se le puede decir, le dicen indio, es que yo puedo, bueno, nosotros podemos hablar otro, otro idioma, pues, otro dialecto, que se llama el Mixteco, y por eso fue que, en una tarde de calas con mis padrinos, no, pues, ¿cómo le van a poner o cómo le decimos, no, pues, que indio, indio? Y desde entonces, me quedó el apodo de indio, indio de la Catalina. ¿De dónde nace el gusto por los jaripeos? El gusto por los toros, el gusto por este ambiente. Nace una vez viendo montar a mi papá, porque él antes montaba, le gustaba montar y veía a mi papá y a otros amigos montando, y fue que, que nació ese gusto hacia mí. El gusto por ser jinete, ¿dónde nace? ¿Dónde dices yo también quiero montar, quiero ser jinete? Allí en mi pueblo, en el terrero, me hacían montar, mi papá, mis otros amigos. ¿Al principio lo aventaban a usted? Sí. ¿O usted era el que decía yo me subo? No, me subían, me montaban, me montaban y ya, pues, poco a poco, con el tiempo me fue gustando y hasta la vez, gracias a Dios. ¿Sus primeras montas que usted recuerde, tanto en sus inicios como la primera monta ya con la escuela? Pues, en el terrero, ahí empecé, empecé a montar, bueno, me subían más que nada. Y, este, y ya con la escuela, la primera vez que monté fue en un pueblo que se llama La Cañada, del Marqués, aquí cerca. Fue la primera vez que monté con la escuela y ya de ahí en adelante, puro con la escuela. ¿Cómo decidió montar por primera vez con la escuela? Pues, no fue decisión mía, me dijeron, no, pues, ponte las espuelas, cálate, a ver. Y, pues, como me gustaba y dije, no, pues, vamos a probarle, a ver, a ver qué tal se siente. No, pues, feo, porque como fue mi primera vez y para acabarla me tumbó el toro y me sacó el aire, no, pues, no, sentía bien feo, pues. ¿Le dieron ganas de seguir montando? Sí, a pesar de eso, sí, sí, seguí montando. Le seguí. No, pues, mi mamá más que nada al principio, pues, decía que, que dejara eso, que dejara de montar, pues, a ella no le gustaba. No, no le gustaba, ni le ha gustado. Pues, mi papá, pues, él, él era el que me subía, pues, a los becerros. Cuando empecé, él era el que me subía, pero a mi mamá en sí nunca, no le ha gustado, pues. ¿Hoy en día ya te apoyan? Sí, ya, ahorita ya, 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 pues, ya, me apoyan, pues, ya no le quedó de otra más que apoyarme, sí. Pues, de chiquito empezó montar, como de ocho años. Pues, yo, como yo le decía, que no montaran, porque eso, fue peligroso, para, ya, de esos montar, y él nos dejó, y dice, y así siguió, montando, de cerro, de diez años, de doce personas, así, montó un, un toro más grande, de trece, y así, tanto, tanto, le decía, si hay que viajar ahí, nunca, pues, no lo, sí, se siente juego, no, pues, que deje esa multa, porque es peligroso. ¿Y qué piensa usted cuando él sale de casa y se va a montar? Pues, yo le pido mucho a Dios, para que él salta bien, pues, él a veces va un mes o quince días, ajá, y no lo miraba yo, y, este, pues, empezaba yo a llorar con él, sí. Pues, le decía yo, que dejara, pues, de montar, le digo, porque es peligroso esto, no, se no pasa nada, ya estoy aquí, ya llegué, dice, en la casa. Muchas gracias. Sí, no, pues ella sufría porque salía y luego pues iba varios días, iba mucho a Guerrero con mi compo Bandido, saludo para él que está en los Estados Unidos, cuando me iba a montar con él, íbamos una semana, 15 días y pues no me veía a mi mamá pues y se le hacía feo, sí a mi mamá porque pues ella nunca pues le ha gustado que yo monte y hasta la vez me dice que ya deje de montar pero pues uno es necio, no puede dejarlo así nomás. No, pues la escuela no fue lo mío, hasta primero de secundaria fui como tres meses y ya de ahí me salí y me dediqué a las montadas pues. De hecho cuando me salí me fui a trabajar con un rancho de aquí de Santa María de Zacatepec, Rancho Los Traviesos, se llamaba el rancho, de mi amigo Nelly Barra, un saludo. Sí, tendría como 13 años, 13 años, sí, los animales, sí porque desde chico pues mi papá siempre ha trabajado en el campo con el ganado y pues me iba a dañar con él. O sea que yo antes montaba yo, montaba yo y ya después bueno tuvimos a José Luis, va creciendo, va creciendo y tuvo como unos 8 años y quería también montar unos becerritos y como yo sí de por sí montaba. Y así pues montaba, le agarrábamos un becerro y le agarrábamos así cargándolo montábamos y así, así se aprendió y como de 10, 11 años ya empezaba a montar unos becerros grandes. Y yo aparte le decía yo, no, hijo, si quieres montar unos becerros, mejor montale unos grandes para que así te apoye más pues. Y así lo cargábamos y ya después salió afuera, anduvo a la escuela y ya no quise estudiar pues, se fue para otro lado y allá se montó. Supe que montó un toro de bala plata de noel y barra. Y con ese toro subió mucho. ¿Cómo se siente con lo que él ha logrado? Pues un par de tristón porque sabe uno tener valor pues, si no, para qué. Y doy gracia que mi hijo ha andado bien ahorita. ¿Piensa mucho por él cuando sale? Pues, ¿quién no? Sí, porque si le pasa algo, yo me voy a ser responsable. ¿Qué le pide usted a Dios cuando él sale de casa? Pues, le pido mucho gracias a Diosito, que salga bien, pues, coma. Y muchos compañeros me dicen que, me dicen que, ¿por qué no le habla a José Luis que ya deje esto? Mira, pero es mi hijo, ¿no? Si le digo algo que deje de montar, va a sentir mal. Mejor hay que dejarlo, a donde pueda. Porque ese es un deporte, como cualquier deporte, digo. Ajá. Si tú sabes jugar fútbol, básquet, cualquier deporte, nadie te lo quita. Y si yo te dijera que salga de allí, te vas a sentir mal. Y así, mi hijo, no lo puedo quitar el gusto. Ya va siendo de mañana, tengo listo mi sombrero. Mi madrecita está triste, porque no sabe si vuelvo. Voy a rifarme la vida, en la suerte del rodeo. ¡Mira, dos, quínese! ¡Vuelta! ¡Y ahí está! Ahí empezó la cuenta, cuenta, acabe, le cambia la suerte. Y yo no le afloque, no le afloque, quínese! Se va buscando la credencia. ¡Mira, quínese, quínese, quínese! ¡Ven, quínese, quínese! ¡A ver! ¡Vaya, vaya! ¡Quínese, Catalina! ¡Mi señor! ¡Mira, dos, quínese! Pues, pues bien, se siente bonito, porque pues una vez ya que le sabes a toda la movida de esto, del jaripeo y de la montada, pues ya, ya conoces pues los toros, los ganaderos, como son. Y conoces amigos que te ayudan, que te quieren como hermano. Más que amigos, pues somos un equipo, pues ahora sí que uno al otro, pues nos cuidamos, nos echamos las manos. Sí, gracias a Dios. He representado el estado, el estado de Oaxaca, la costa, mi pueblo, y he estado con varias cuadrillas de las, tal vez de las más famosas que hay en este ámbito del jaripeo. No, pues normal, no, 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 porque pues yo no, no, nunca me he creído ni más ni menos que otro, pues ahora sí que pues no cualquiera se atreve a subirle a un toro, pues. Y no, no, porque yo no, pues que indique el otro y no, por eso me voy a creer más que otros. No, yo siempre he dicho, no, aquí todos somos, somos iguales, somos parejos, no, aquí nadie es más ni menos. No, pues se siente feo porque pues, pues a veces, pues a veces uno cae de uno o dos reparos a veces en la salida y pues ahí es donde vienen las críticas pues. Pero pues no queda de otra más que echarle ganas y seguir adelante y darle gracias a Dios que está bien uno, que sale con bien. Críticas siempre va a haber en esto del jaripeo. ¿Cuál es la monta que recuerdas con más cariño que eso? La del Casanova, de los destructores, en Alos, Texas. ¿Cómo fue? Pues este, pues de hecho, según que fueron los mejores jinetes de México en esa vez, para los mejores toros de, 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 el mismo campo, que son los destructores. Pues, en ese entonces, pues yo no estaba, no estaba invitado para esa jugada. El que iba a ir era el niño maravilla de la luz de Tutepec. Y a la hora, dijo que no iba a ir y ya, mi compa bandido fue el que me dijo, no, pues vamos compa, hágame el paro. Y ya fue el que fui porque él, él, él lo había invitado pues y a la hora no, no fue. Y ya fue el que fui ya. Pero pues yo sin saber nada, pues estaba, estaba chavo, no sabía ni qué onda. Y pues para montar a los destructores, pues no, no es cosa. ¿Era la primera vez que le montabas? No, ya la había montada anteriormente. Pero pues no, me gustaba mucho montarle a los destructores. Porque desde niño siempre soñaba de que algún día podía montarle a los destructores. Y sí, se me hizo mi sueño, en realidad. ¡Oh, no! ¡Ahí están, chico de la chica! ¡Acarga, se bonito! ¡Acarga, se acarga! ¡El silicio de Guajaca! ¡El silicio de Guajaca! ¡Machachacha y ñiñe! ¡El silicio de Guajaca! ¡Apente el abrito! ¡Apente el abuchecho! ¡Este es el silicio! ¡El silicio de Guajaca! ¡El turno de los destructores! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso del público! ¡Vaya morada, señoras y señores! Aquí en la Los Texas, es historia, Memo. Pues ahorita, pues muchos ganaderos ya traen sus espuelas, las espuelas. Ahora sí que, pues, que cambiar las espuelas, que cada jinete cargara sus espuelas propias, pues que fueran reglamentarias, pero, pues, que fueran de uno mismo, no que el ganadero las trae, a veces las trae bien dañadas, o te dan del mismo lado las espuelas, y, pues, eso, pues, más que nada. ¿Se siente uno como jinete inseguro cuando te dan unas espuelas que, ya conociéndolas, sabes que no te van a ayudar? Sí, no, pues no le vas con la misma confianza, no vas con la misma confianza de que le vas a quedar, y, pues, hay espuelas de que no tienen ni punta, están bien, bien chatas, ¿no? No agarran, pues, no es como cuando montas con tus espuelas, que vas con confianza. Sabes que vas a hacer un buen trabajo, tal vez no le vayas a quedar, pero si le vas a pelear o le vas a aguantar algo. La más grave que he tenido fue una quebradura de mi brazo izquierdo, de un toro de aquí, de un rancho de Guasolo, se llama Rancho del Sufrimiento. ¿Cómo fue? Me colgó, donde iba colgado, se pegó los tubos y me di, y fue que se me quebró mi brazo. Es la fractura más grande que he tenido. Y otras, y otras privadas por ahí, que igual un toro que se llamaba El Fugitivo, no ha hecho la misión de combatir a un pueblo. Me abrió la frente. Sí, me dejó, me privó, pues. No recuerdo nada esa vez. Para ti, dentro de El Fugitivo, ¿qué personas han sido importantes dentro de tu carrera, que te han ayudado, que han estado contigo? Pues, más que nada a Dios, a mis señores padres, a mi esposa, a mi compa bandido, que él fue el que siempre me jalaba cuando apenas, cuando apenas empezaba, pues, a montar. Él me empezó a llevar a Guerrero. Cada vez que salía, pues, él decía, vamos, compa, y, pues, me pegaba con él, pues. ¿Las personas que le impulsó? Sí, se podría decir que sí. Sí, porque él siempre, pues, yo siempre montaba acá por, aquí en la costa, en Oaxaca, pero muy poco, pues. Ya después, con el tiempo, a él lo empezaron a invitar para el Guerrero, ya. Él fue el que me sacó por ese lado. Pues, a veces, ir al campo, a cazar iguanas, en las tardes, a correr, a jugar fútbol, con mis amigos, con mis primos, y a trabajar en el campo. Tengo un hijo. Una gran responsabilidad, porque, pues, ya tengo por quién ver, por quién echarle más ganas en mis montas, y de salir con bien, y regresar a casa. Esto de la montada no es cosa de juego, es algo serio, pues, también, porque ahí arriesga la vida. Pues, muchas gracias por su apoyo brindado. Hasta, hasta hoy, hasta hoy en día. Y, pues, que les mando un saludo para toda la gente, la afición, la afición arriesgillera. Y a todos mis amigos, un saludo. ¿Hay mucha gente que quiera indio a la Catalina? Pues, así como hay, también no lo hay. Hay todo un poco. Sí. Pues, hay quienes sí y quienes no, pues, también. Pero, pues, no pasa nada. Y con el grito de puerta, que griten mis compañeros, para saber que está abierta, también la puerta del cielo, le pido a Dios y a mi madre, pronto le mande un consuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!